... ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hace instantes la Presidenta de la Nación inauguró la nueva sede de la empresa informática Globan y esto decía. Bueno, hola, ¿qué tal? A todos y a todas. Acá no voy a hacer nada de discurso de encabezamiento, todas esas cosas de protocolo que siempre hacen, porque estamos en un ambiente más estructurado. Yo te escuchaba recién, yo quiero empezar por el final de las palabras de Martín, porque él decía que con este desarrollo tenemos que, ¿por qué no soñar que en el futuro también salgan los Googles de aquí, de la Argentina? Y él a lo mejor no me escuchó en algunos otros discursos que yo he dado cuando hemos lanzado, por ejemplo, las netbooks, el programa de conectar igualdad o todo lo que es la promoción del software. Yo siempre digo si los argentinos, que por ejemplo nuestros chicos juegan a la pelota desde muy chicos y además de jugar a la pelota tienen una muy buena alimentación proteica, también tiene que ver con las neuronas, nadie mejor que ustedes lo saben. Y fuimos capaces de generar un Maradona o un Messi. Yo digo si nosotros, que estamos dándole hoy a nuestros chicos en todas las escuelas secundarias una netbook, si además tenemos recursos humanos muy calificados, si además cambiamos todo el sistema de becas y estamos incentivando muy fuertemente todas las carreras duras. Ayer recibí a uno de los chicos que había despedido cuando fue a Holanda, a Amsterdam y ganó el premio, la medalla de oro en las Olimpiadas Mundiales que se hicieron en Amsterdam en matemáticas. Lo ves y no podía dejar de ganar, anteojitos, pelitos, no, no, no. Yo lo dije además, te juro, vos te acordás, vos estabas. Yo dije, este gana algo, porque con esas caras tiene que ganar algo, tiene cara de genio. No, no, hay gente que tiene cara de genio, el chico tiene cara de genio, pelito, bueno, y ganó. Y se vino cuando me dijeron, che, uno de los que, viste que vos estabas, ganó la medalla de oro, me dijo Alberto Celioni. ¿Cuál fue? ¿El de la esquina, el de los anteojitos? No sé cuál. Averigua. Y me dijo, sí, el de la esquina y el de los anteojitos. ¿No te dije? Ganó la medalla de oro. Pero los otros dos chicos se vinieron con dos de bronce y una de las chicas con la de plata. Me hubiera gustado que también haya ganado la de oro, pero bueno, no pudo ser. Y yo estoy convencida absolutamente que si nosotros persistimos en este camino, tampoco, Martín, es casual el que hayamos decidido, cuando decidimos conmemorar el Bicentenario en el año 2010, que el Bicentenario terminará con Tecnópolis. No lo hicimos el año pasado, pero finalmente lo hicimos este año. Y creo que ahí en Tecnópolis está la síntesis de lo que nosotros pensamos que tiene que ser la Argentina. Vos recién decías que la Argentina no podía ser solamente productor de commodities y demás. Y yo la verdad que coincido totalmente con eso también. Y por eso lanzamos Tecnópolis, que es los commodities y todo lo que hacemos los argentinos, pero totalmente atravesados por la ciencia y la tecnología. Y yo contaba el otro día, en la presentación del plan agroalimentario, que cuando cloné a la oveja Victoria, que ya nació y tuvo una hija, mira vos, Victoria tuvo una hija que se llama Libertad, además parece una canción esto. La cloné no con instrumentos, digamos, de veterinaria, sino con un teclado en una computadora, en un software, donde me dijeron aprieta acá, acá ya, y se produjo la clonación a través de un programa de software. La oveja nació, yo la bauticé y estaba el otro día. Eso es lo que yo digo. Y además, el otro día reunida también con empresarios que me visitaban, les hablaba de esto, yo soy una apasionada, pese a que ando, no manejo computadoras, ando con 3 kilos de papeles más o menos, mi secretario saca el músculo porque voy a todos lados con los papeles, pero la verdad que no quiere decir que porque no sea médica no me deslumbre la medicina, ni porque no manejo una computadora y me maneje como la generación mía con papeles todavía, no me deslumbre esto que me parece un salto similar o más importante todavía de lo que debe haber sido la escritura con Gutenberg. Yo digo que es más importante porque el tema de las imágenes, de poder proyectar las imágenes, de vernos, de desarrollar, y hoy el software que alguna vez lo pensamos únicamente para una computadora o para estos adminúsculos y hoy lo tenemos que tener en toda la industria, Martín, tenemos que también, y en esto te pido una ayuda, vos estás trabajando mucho para el desarrollo del software, pero nosotros tenemos que meternos en todas las ramas de la industria porque un lavarropa tiene que tener software, una heladera tiene que tener software, nuestras autopartes tienen que tener software, todo eso tiene que tener software porque vamos hacia eso. Y entonces yo quiero convencer a todos nuestros empresarios que la competitividad de la Argentina, o sea, la posibilidad de generar más riqueza, va a estar muy ligada al alto grado de tecnología en esto del sistema de software. Por eso lanzamos la ley, por eso ya tenemos más de 700 millones de pesos aplicados en beneficios fiscales, pero fíjense ustedes, más de 600 millones de exportaciones en contenidos de software, o sea, fíjense, es una inversión realmente que hace el Estado en materia impositiva que se traduce en lo que vos recién decías, una cosa que me impresionó mucho, que nunca la había pensado, pero que también marca una diferencia. Vos me decías que cuando se te van todos los empleados, se te va todo tu capital, debe ser una de las pocas, una cosa que me llamó mucho la atención porque nunca, mira que yo soy también creativa, pero no se me había dado esa imagen tan fuerte, porque es cierto, al productor le queda el campo, la maquinaria, al industrial le queda todo lo que es la maquinaria, pero a vos se te van los pibes estos, que son los genios que están ahí con esas máquinas que me estuvieron explicando todos esos procedimientos y ahí se te fue todo tu capital, ese es tu capital, recurso, está, como él decía, entre las dos orejas y la verdad que es fascinante, es fascinante, bueno, a mí me apasiona mucho todo esto, además de esto tengo que también lograr que toda la gente tenga agua potable también, por eso tengo que hacer esa obra impresionante y hemos hecho, a ver Juli, si me decís acordar los números porque me voy a olvidar, ¿cuántos teníamos en el 2003? 11 millones de personas sin agua y 20 millones de personas sin cloacas. Y acá teníamos 11 millones de personas sin agua y 20 millones sin cloacas, hoy tenemos con el crecimiento que hubo, porque no es que nos quedamos en esos 20 millones, entre el 2013 y ahora nació mucha gente, crecimos bastante, del 2001 acá somos 40 millones y le hemos dado agua comparativamente, vos me pusiste el 55, pero no el 55, ese es el 66% teniendo en cuenta el crecimiento que tuvimos y en materia de cloacas queda algo así del 46%, nos falta un montonazo todavía y al mismo tiempo el arte, todo junto porque, bueno, esta es también la responsabilidad de conducir un país, el arte también es otra de mis debilidades, como ustedes sabrán, y la verdad que poner nuevamente en marcha un museo Ernesto de la Carca, donde ustedes ven cómo se reproducen las grandes obras y donde los chicos estudian, nuestros estudiantes de arte estudian a escala total cómo son todos los estilos, desde los egipcios, los asirios, etcétera, esto estaba prácticamente destruido y hemos reconstruido entre otras cosas y entre otras universidades, en este caso una escuela de arte, el Instituto de Ernesto de la Carca, todo esto junto y además esto del software y esto del crecimiento en definitiva de la Argentina, y todo esto lo tenemos que hacer todo al mismo tiempo. Y yo paso de hablar con Martín Mingoya y sus socios y los chicos de Globan a un barrio donde tengo que ir a llevar el agua potable y de ahí salto a un pueblito perdido en la Patagonia o en el norte del país, inaugurar una escuela entre los indios huichis en el norte o en alguna comunidad muy lejana en el sur y al mismo tiempo recibo los reclamos de alguno que le falta tal cosa o le falta tal otro y de los productores, esto es en definitiva, pero bueno, para hacer todo esto había que hacer también lo que vos contaste al principio cuando se reunieron un día a tomar cerveza vos y tus 3 socios y tuvieron esa idea y mucha gente le decía que estaban locos. Y yo encuentro también cierto paralelismo entre vos y tus socios conmigo y con quién era mi socio, que ya no está, mi socio de vida, Néstor, que también nos decían que todos son dos locos que no van a poder, que no, que bueno, que lo que proponíamos y lo que decíamos no se podía hacer, que no, que si ibas contra el fondo, no sé, te llevabas puesto el país, que si no hacías tal cosa, que si no pagabas exactamente todo lo que decías hasta el último centavo de lo que se habían llevado para hacerlo de un eufemismo elegante, entre paréntesis, se caía el mundo, que si te enfrentabas o discutías los intereses del país te iba a ir mal y que estábamos locos, ¿cuántas veces? A él le decían el loco mucho, yo lo sé. Y bueno, ¿cuántas veces también? A mí me dijeron loca. Así que no, pero ¿sabés qué pasa? Para hacer cosas como Globan o para encarar el desafío que es transformar un país como la República Argentina con todas las potencialidades y con todos los recursos, hay que estar a veces un poco loco, pero loco en serio y loco de los buenos, porque los hay de los malos también. Creo que somos en definitiva locos de los buenos, que queremos transformar, que tenemos una pasión por ser el número uno. Me parece bárbaro que Globan quiera hacer la número uno desarrollo de contenidos de software y creo que lo pueden lograr. Yo quiero que también Argentina sea uno de los mejores países del mundo, que ofrezca oportunidades para todos los que viven y nacen aquí, que no se tenga que ir ningún chico más. Me emocionó mucho alguien de Cañuelas que decía que pensaba que se tenía que ir del país y que por Néstor y demás y todo lo que pasó se quedó y ahora está trabajando aquí en Globan. Yo la verdad que me siento muy feliz de estar aquí, me siento en un lugar que lo siento como propio. Primero porque hay mucha gente joven. El promedio de esta empresa se lo pregunté recién a Martín y es de 26 años, obviamente no puede ser de otra manera. El lenguaje es un lenguaje de los jóvenes. Yo la veo a mi hija de 21 años. Vos fijate que yo estaba en una empresa el otro día automotriz y me decían que era un poco más elevado, 30 años, me dijo 31 años aproximadamente. Pero vos te das cuenta la edad que también determina. Y bueno, yo no creo que me vuelva fanática de la computadora, pero sí, cada vez estoy más fanática de desarrollar y promocionar este tipo de industrias, de actividades económicas, porque yo creo que ahí está la clave no de lo que viene, de lo que ya está y que se va a profundizar, no tengan dudas, en los tiempos que vienen. Por eso quiero decirle a Globan y a todo el sector que sabe de nuestro compromiso que vamos a seguir trabajando muy fuertemente, por eso estamos profundizando el programa Conectar Igualdad. Por eso yo le decía recién a los chicos que estaban desarrollando software también para Conectar Igualdad o para educar, que tenemos que meter la educación de otra manera, porque evidentemente si un chico puede estar 5 o 6 horas frente a una computadora, no es un chico que no quiera estudiar. Nadie que es capaz de estar sentado 6 horas frente a una computadora y prestando la atención a un objetivo fijo como es la pantalla, no tiene actitudes para aprender. Son las dos actitudes básicas para aprender. Sentarse y tener poder de abstracción y poder concentrarse y hacer una actividad. Por lo tanto creo que lo que tenemos y que lo que hoy está en discusión es el gran desafío de la educación, no solamente aquí sino en el mundo entero, pero esto es una cosa que le he charlado con muchos otros jefes de Estado, es cambiar los métodos de aprendizaje porque evidentemente si esto pasa con los jóvenes de 26 años cuando se hablan un lenguaje y tienen aptitudes y habilidades que nosotros ya no vamos a aprender, porque esto es, también tenemos que saber que es la ley de la vida, van a venir otros más jóvenes que ellos. También, sí, siempre va a haber alguien más joven. Chicos, acostúmbrense, siempre hay alguien más joven. Yo me acostumbré ya. Así que bueno, me parece que este es el desafío que tenemos que tener desde todos los sectores, no solamente como algunos creen del Ministerio de Educación. En Educación está la cabeza, digamos, pero en realidad son todos los otros sectores que tienen que coadyuvar para que la educación se pueda transformar. Y bueno, creo que este es uno de los grandes desafíos que tiene la Argentina y bueno, que como tantos otros lo estamos dando y lo vamos a profundizar. Yo quiero, Martín, a vos y a tus socios y a toda tu familia, a Carola que te aguantó, a Facundo, por ahí está, a Claire que debe estar por allí también y los otros chiquitos divinos, se produjeron todos cuando yo vine, me encantan tantos divinos, Facundo también. Quiero agradecerles profundamente. Sabés que no solamente esta empresa fantástica, líder en América Latina y prontamente yo creo que líder en el mundo, yo sabés que quiero agradecerte la confianza en el país y la confianza en ustedes mismos. Nadie que no tenga autoestima personal puede hacer lo que ustedes hicieron y además hacerlo aquí también en la Argentina. Gracias por la autoestima personal sin la cual es imposible querer al país. Yo siempre digo que uno no puede querer a los demás si uno empieza también queriéndose y respetándose uno mismo. Así que felicitar a los tres socios, a los cuatro, a los cuatro que estaban sentaditos ahí, a los locos y a todos los lovers, jóvenes, divinos, chicas y chicas que me estuvieron explicando con mucha pasión, con mucha convicción y fundamentalmente con mucho conocimiento. Y gracias también por tu programa con sectores vulnerables, creo que es una cosa que es muy buena el tema de responsabilidad social empresaria. agradecerles a todos este esfuerzo que desde los distintos lados y distintos sectores estamos haciendo para que Argentina sea un país todos los días un poco mejor. Muchas gracias, felicitaciones y muy buenas tardes a todos y a todas. Con las palabras de la presidenta de la Nación hace instantes, nada más en la inauguración de esta empresa de computación de informática, Globax. Hacemos una pausa y cuando regresemos toda la información en Visión 7 Central. Ya volvemos.